Seguiremos metiendo flashbacks, seguiremos metiendo historias para conocer un poquito lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, la premisa inicial de la partida es que vosotros sois un grupo de asaltantes, de ladrones, ladrones profesionales que se dedican al robo, evidentemente. Estáis bajo las órdenes de Harry Dunbar, que es un tipo, estáis en Inglaterra, en Londres, en la época actual. Harry Dunbar es un tío que se dedica a golpes bien hechos, os planifica como Dios manda, no suele haber derramamiento de sangre, suele sacarse una buena tajada y se supone que todos los que trabajan con él normalmente son profesionales. En vuestro caso, si es un equipo que ha reclutado para un asalto muy concreto, una entidad bancaria que está a punto de hacer unos cambios y durante los cambios tenéis la fecha de la que se va a realizar el cierre de la misma y el traslado del dinero, momento en el cual el dinero está fuera de la caja fuerte, entonces es tan sencillo como entrar allí bien armados, pero sin necesidad de utilizar la violencia para intimidar a la gente, meter el dinero en una furgoneta y salir volando antes de que alguien salga herido. Es una entidad bancaria que está cerca de un polígono industrial y la razón de que esté cerca de ese polígono es que hay un plan B, por si algo sale mal, poder escaparse a ese polígono para despistar a la policía y esperar que se calde en los ánimos. En su sitio es un polígono abandonado que se ha dejado de utilizar en favor de otros más modernos y que tiene una edificación que es bastante grande, donde podríais incluso parapetaros si es necesario, huir o lo que fuera, menester. El caso es que el plan era perfecto, vosotros sois profesionales, no os conocéis entre vosotros demasiados, sí de nombre, de algunas fechorías en el mundillo criminal, pero Dumbar os ha reunido expresamente para este golpe, porque cada uno tiene unas cualidades muy específicas. Hay uno de vosotros, es un PNJ, que es un buen tirador, por si hiciera falta al final armar barullo, pero lo principal es que tenéis un buen conductor, una persona que es habilidosa en temas de infiltración por si fueran necesarios, gente que sabe arreglar cosas, es decir, un equipo misceláneo bastante bueno. Y todo el plan era bueno, todo el plan iba perfecto, todo funcionaba a la perfección, hasta que, como siempre, algo falla. Uno de los guardias de seguridad decide hacerse el héroe y en ese momento se arma un tiroteo de mil demonios. Con lo cual empezasteis a disparar, salieron balas por todos lados, saltaron las alarmas y la policía se personó en el lugar rápidamente. Tuvisteis cuir, y la parte buena de la historia es que al menos os había dado tiempo a cargar bastantes sacas de dinero en la furgoneta que lleváis, con la que vais ahora corriendo a toda velocidad por una zona empresarial de Londres, esquivando coches y moviéndose entre el tráfico que hay a esta hora, es el mediodía. Es un tráfico bastante intenso, aunque vuestro conductor logra esquivar la mayoría de los coches, con la problemática de que tenéis persiguiéndoos dos vehículos de la policía. También podemos añadir a la problemática que uno de los vuestros, el tirador, precisamente, ha quedado muerto en el sitio, alcanzado por el primer disparo del héroe, o sea que ya tenéis una víctima, y que Dunbar se está desangrando en la parte de atrás de la furgoneta, mientras dais volantazos y mientras intentáis mantener el tipo. Los coches de policía, como os digo, vienen detrás vuestro, con la sirena sonando a toda velocidad, y el conductor, que en este caso es, déjame mirar, que siempre me olvido de estas cosas. Gema, tú eres el conductor. Gema, eres tú el conductor, ¿verdad? ¿Cómo era el nombre? Luke, me parece que era. Sí. Luke va a toda velocidad esquivando los coches como puede, y tiene detrás de él a las dos vehículos policiales. Dunbar, mientras se va desangrando, o sea, con una herida bastante fea, os hace indicaciones de, tenemos que ir hacia el polígono, tenemos que despistaros por el túnel, pero, joder, no se os ocurra matar a ningún policía, bajo ningún concepto. Es una buena idea, lo de no matar policías, para que no os persigan a mayores, pero el problema está en que los dos coches policiales vienen detrás vuestras con las sirenas y no parece que vayan a cejar en el empeño de pararos. La parte buena del asunto es que no están disparando tampoco, ya que, de momento, ya que estáis en una zona llena de civiles que están asombrados viendo cómo la furgoneta corretea en medio de todos los vehículos. Lo que voy a hacer ahora es poner una posición de la furgoneta para que sepáis un poquito cómo está la cosa, y vamos a hacer una pequeña persecución y ver cómo nos libramos de esos policías. ¿Eso va a aparecer en Dadiños o en La Llamada? Eso lo voy a compartir ahora para que veáis unos tableros que tenemos de pruebas, pero nos pueden valer para esto que queremos, y las tiradas se harán en Dadiños. Entonces, ahora mismo, vamos allá, os lo pongo en pantalla y empezamos, y os explico un poquito la reglamentación de persecuciones en Savage World, que es sencilla pero bastante efectiva. Vamos. Mientras, perdona que hemos de un momento, pero Ángel, creo que no te va la cámara, porque sales a oscuras. Sí, sale igual. No soy capaz de ponerla bien, parpadea. Va y viene de forma continua, no nos preocupemos. Tiene vida propia. Exactamente. Y este sería. Muy bien. La persecución en Savage World se basa en lo siguiente. Vosotros lo que estáis viendo ahí es la posición de la furgoneta, que está delante de todo. Debajo tenéis unas cartas. Las cartas marcan la distancia que tenéis entre los coches de policía. En estos momentos tenéis tres cartas de distancia. Eso se aplica para los disparos, si los vais a hacer, ¿vale? Es el rango. En medida sería 15 de distancia. Y lo que tenéis que intentar es situaros a seis cartas de distancia. Es decir, tendríais que estar en esta posición. Vamos a ver, espera que os pongo. Ah, bueno, estoy marcando de noes. Aquí. Tendríais que estar en esta posición para intentar una tirada de huida. ¿De acuerdo? Mientras tanto, mientras no lleguéis a esa posición, los coches no os pierden de vista y vosotros podéis ir maniobrando. Lo que vamos a hacer ahora, para ver cómo va, es realizar una tirada en... Os voy a poner las iniciativas en dadiños ya. Vamos allá. Voy a dar cartas. Perfecto. Entonces, yo saco un joker, que es, si veis dadiños, veréis ahí que tengo la carta más alta. Yo voy a hacer una maniobra con los policías y vosotros vais a necesitar hacer maniobras por vuestra cuenta. La conductora, el conductor, me va a decir qué es lo que intenta y yo te digo, bueno, pues las tiradas que tengas que hacer. Eres una salvolante, así que tienes bastantes ventajas a la hora de tirar. Y los demás que estáis dentro de la furgoneta, podéis abrir la puerta, podéis abrir fuego, podéis hacer cosas, indicarle cosas al conductor, lo que queráis. ¿De acuerdo? De primeras, lo que van a intentar, los policías, evidentemente, es aproximarse a vosotros y para ello van a hacer una tirada de intentar cambiar de posición. Es una tirada de conducir. Entonces, van a hacer una tirada ellos. Vamos allá. Un soldado de seis. Y es una tirada miserable que fallan. Con lo cual, los coches, veis que están maniobrando entre el tráfico, pero en su intento de no golpear ni hacer daño a ningún transiúnte ni a ningún inocente, veis que siguen a una distancia prudencial. Ahora ya os tocaría a vosotros. ¿De acuerdo? Vais todos en el mismo entorno de acción y entonces la conductora me dirá qué quiere hacer y los demás qué vais a hacer también. Vale. Vale, pero los demás también me pueden decir sugerencias de qué hacer, ¿no? Sí, ellos pueden, por ejemplo, intentar guiarte si tienen calle G o decirte, vente por esta calle que es mejor y tal. Y entonces hacen una tirada y te pueden dar una bonificación. Vale. Vale. Yo creo que no deberíamos disparar hasta... Si no sabemos si el disparo puede darnos ventaja, porque por ahora están tranquilos, pero en el momento en el que saquemos armas a lo mejor dicen fuck civiles, vamos a disparar a derribar. Ahora están tranquilitos. Que los disparos sirvan para darnos ventaja. ¿Qué armas tenemos a todo esto? Es verdad, tenéis rifles automáticos, ¿vale? Vale. Ah, bien. Vale, vale. Es tipo hit, ¿no? Es una escena tipo hit, solo que en vez de escapar por patas, estáis escapando en un vehículo a toda velocidad. ¿Qué vais a hacer entonces? ¿Qué va a hacer la conductor o qué...? Y lo que tenemos que hacer es llegar a la casilla 6 para que no nos pille la policía. Exactamente. Para estar a una distancia suficiente, con eso cual podrías hacer una maniobra de evasión y te meterías por un callejón y ellos podrían seguirte y podríais ya llegar tranquilos al menos hasta el polígono para no tenerlos detrás vuestro. No podéis llegar al polígono con ellos pegados al culo. Vale. Lo ideal sería girar hacia callejones, intentar irse parando. Claro, nos intentamos meter en el primer callejón. Y ya está, y huir. Vale. Intentas escaparte por un callejón cercano. Entonces, sería una tirada de conducción, cambiar de posición, vas a intentar avanzar hacia adelante y tienes dos opciones. Puedes hacerlo como una tirada gratuita, con lo cual puedes, si sacas la tirada de conducción, sumas una carta, si sacas un éxito, pero puedes hacerlo como una tirada de acción, es decir, es lo único que vayas a hacer ahora y entonces sumarías dos cartas y tendrías un más dos a la tirada. La diferencia entre una cosa u otra es que si lo haces como una cosa gratuita puedes intentar hacer más cosas. Por ejemplo, evadirse, intentar forzar, echar algún obstáculo contra los policías o algo parecido. Ok, has dicho que si nosotros ayudábamos en la tirada le podríamos indicar, por ejemplo, este callejón y sumaríamos la tirada, ¿no? Sí, efectivamente. Si hacéis una tirada con éxito de, por ejemplo, conocimiento común, que es lo que callejón no hay en la edición suave, entonces con un conocimiento común podríais intentar ayudarla. Vale, pues... Los éxitos es sacar cuatro o más. Exactamente, sacar cuatro o más con la tirada. ¿Con qué dado tiramos? Con el que tengas la habilidad de conocimiento. Vale. Entonces, si yo tengo un de cuatro, tendría que sacar un cuatro de un de cuatro. Sí, hay una cosa. Cuando tiráis en Savage War, a la vez que se tira el dado de cuatro, se tira también un dado de seis, ¿vale? Que es el dado salvaje. Si sacas un cuatro o si sacas un seis en el otro, se dice que el dado explota y se van sumando las tiradas. Ya lo va a hacer el propio Dadiños. Vale, lo suma él. Perfecto. Sí. Entonces, le vas a intentar indicar a ver si ves algún callejón cercano. Yo quiero indicarle... Es decir, por este callejón no. Me tengo por aquí y los despestamos esos panfletos. Bien. Tira el dado de cuatro. Eso puso encima de él. O sea, que tengo aquí... El de cuatro es... ¿Cuál es el de cuatro? El primer dado. El primero, vale. Y el de seis será el segundo. Correcto. Sí. Vale, pues el alto. ¡Hala! Casi nada. Muy bien. Eso es una explosión del dado salvaje, con lo cual ha sacado unos cuantos aumentos. El dado de seis ha explotado dos veces. Exactamente. ¡Hostia! Por ahora, la conductora, gracias a tus indicaciones, ya tiene un más dos por donde puede tirar a ella. Si lo hace en una única acción, entonces sumas un más dos más cuatro a la tirada de conducción que hagas. ¿Cómo gatela? Hace una única acción. Que un más cuatro ya es bueno. Por cierto, los venis... Es que me olvido un poquito. No sé si vosotros sabéis word. Los venis, los contadores que tenéis al lado, os permitirían repetir una tirada si quisiérais. Vale. Usar el venis se puede repetir tiradas. Vale, bajaríamos el contador, por ejemplo, a dos, ¿no? Si estamos en tres. Claro. Lo que pasa es que los venis también son importantes después, por si os hieren, para absorber heridas y cosas así. Ok. ¿Bien? Sí, yo claro. Vale, por encima yo tiraría una tirada entera para tener más dos. Porque más dos, más dos, más cuatro ya nos da bastantes. Vale. El primero, ¿no? No, en tu caso, el dado que tienes de conducir, si no me equivoco, es el dado de diez. Es decir... Te lo pido también. Sí, tiene... Habilidades... Conducir... Sí, es el de diez. Sería el cuarto dado. Y el segundo uno también. El segundo ya lo tira el propio sistema, ¿eh? Entonces, Gema ahora lo que ha conseguido es un siete en la tirada normal. Le sumamos cuatro, con lo cual es un once. Esos son dos aumentos. Y el tirado salvaje, el dado salvaje ha sacado un cuatro, que es un éxito a secas. Se coge la mejor tirada, ¿de acuerdo? Entonces, al sacar dos aumentos, Gema, se acaba de situar... Vamos a compartir luego la pantalla, que ahora sepa que la deja de compartir. Se acaba de situar en la posición correcta. Se ha metido por un callejón y ha logrado despistar un poco a los individuos. Está a punto de poder salir del rango de vista de ellos y lograr escapar. Los demás vais agarrados, vais... Bueno, Doom barba tirado en el suelo desangrándose. En mi caso iba a estar atendiendo a Doom. En plan de... Vale. Me han pegado un tiro y no quiero que se muera todavía. Sí, yo igual. Yo estoy con él. Vale. ¿Alguno de vosotros tiene curar? ¿Alguno de los dos tiene curar? Seguro que no. Seguro que no. Vale, sí, perdón, perdón. Tú tienes. Yo creo que alguien se lo puso. Fue fiquiadoso. Curar no tengo. Curar tengo yo. Vale, pues entonces haz una tirada de curar a ver si le estabilizas la herida. Ok. Eso es un D4. ¿No? Lo que tengas en curar, ¿sí? Sí. Si te está ayudando tu compañero... Bueno, estás ahí ya. 4 y 3, 7. Ah, perfecto. Muy bien. Bien, bien, perfecto. Sacas un éxito. Con lo cual, presa los tumbos que da el coche y el movimiento, la furgoneta y el movimiento crítico que tiene, ayudado por tu compañero, logras reducir un poquito el... O sea, aplicarle unas vendas improvisadas con una camisa y impedir que Dumbar por ahora se desangre. Ves que el tío está muy pálido al punto de la inconsciencia y dice, recordad el plan, recordad el plan. Hay que despistar a la policía primero. Ahorra fuerzas, Dumbar. No te vamos a perder. Tranquilo. Mi móvil está en el... Oh, oh. Bien. Mientras él está diciendo eso, giráis por el callejón y os situáis a una distancia de los policías. Vamos a ver ahora. Vamos a tirar nuevo las cartas. A ver la iniciativa. Hombre, estoy sembrado. Vuelvo a tirar por los policías que intentan reducir, evidentemente, la distancia que tienen con respecto a vosotros. Muy bien. Sacan un éxito, con lo cual, si logran reducirla. Avanzan una casilla. Avanzan una casilla, con lo cual vosotros seguís en esta casilla, pero estáis a cuatro. Necesitaríais estar otra casilla más por delante, es decir, saliros del tablero. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Bueno, para atrás. Sí, vamos a mover. Para atrás el policía y a vosotros os movemos para aquí. En realidad, tendríamos que utilizar también las cartas por si hay una pifia. Si hay una pifia, después ya tiraremos. Por eso están las cartas debajo con los símbolos, ¿vale? Pero, en principio, no nos vamos a preocupar por ellas. Seguimos a cuatro. Con lo cual, el conductor ve de pronto, como los policías, se logran corralar por el callejón. Aún así, tropiezan con unos cubos de basura, lanzan por el aire todo y siguen detrás de vosotros a toda velocidad. Intentáis esquivarlos. ¿Qué realizáis ahora? ¿Qué acciones vais a realizar ahora? ¿Qué hacemos? Sea lo que sea lo que vayáis a hacer, daros prisa. Dumbar no va a aguantar mucho más. Habría que repetir la estrategia de girar por un callejón. Sí. Pues esta vez, intenta que haya gente. Perdón. Si hay gente en el callejón. Nosotros no somos polis. Bien, si hay gente, si lo que hacen es meterse por un sitio por donde haya gente, necesitaría ser dos acciones. Una para esquivar a la gente al conducir y otra para avanzar, si hicierais eso. ¿De acuerdo? Bueno, vosotros plantearlo como queráis, pero yo os lo digo más o menos a nivel reglas. Pero en ese caso, para conducir tendrías que usar la tirada gratuita y no sumar el más dos, ¿no? Exactamente. Y para esquivar a la gente harías también la tirada gratuita y no sumarías el más dos. Ella lo que puede hacer es, en cualquier momento, Gemma, tú puedes escoger centrarte en una cosa y tienes el más dos. Si no, son tiradas gratuitas y vas con tirada normal. Aunque tú ya tienes, ojo, no, lo que tienes tú, lo de hacer al volante, es que no te da penalizaciones. Te quita una penalización de menos dos. Vale. Mi intención es que cuando pasemos por el callejón, ya que todavía llevamos algo de ventaja, abrir la puerta, una de las puertas de la furgoneta y lanzar una de esas sacas con pasta que tenemos, a ver si por ahí en medio se cuela la gente intentando recoger el dinero y detener a los polis. Vale. ¿Qué personaje llamabas tú? ¿Cuál era? Tom. Ah, Tom. No será el avaricioso, ¿no? No. No, obstinado, creo. Vale, perfecto. De pronto, Tom agarra una de las sacas de dinero y así que salís del callejón, la lanza, con lo cual podéis ver como la saca cae en el medio de la calle, empiezan a salir billetes y efectivamente, la gente, al ver billetes, aunque ve coches pasando alrededor, se lanza a por ella, complicando bastante la situación de los policías. En todo caso, los policías en el siguiente asalto tendrían un menos dos para poder hacer su tirada. ¿Pero qué coño has hecho? Me cabreo mucho. ¡Nuestro dinero, gilipollas! ¡Nos hemos jugado la vida en esto! Callaos, coño, que os va a servir de muy poco en la cárcel este dinero. ¡Venga! ¡Acelera! Estoy seguro que podríamos haberte tirado a ti, imbécil. Pero ahora hemos distraído a la policía, ¿no? Exactamente. La policía ahora mismo tiene un menos dos, pero ahora va tu tirada para ver a dónde te sitúas. Pues ahora nos podemos meter en otro callejón y así ya no saben dónde hemos ido. Bien. No sabrán en dónde habéis ido si en la siguiente sacas también una tirada de evasión completa. Por ahora lo que tenéis es una ventaja bastante grande. Entonces, si ahora tiras y te concentras en la tirada, tienes un más dos a la tirada. A ver, ¿qué consigues? Para alejarte. Sopla los dados. Vamos. Ok. Confiamos en ti. Los mismos, ¿no? Sí. Tú puedes. Muy bien. Toma ya. 4 y 4, 8. Vale, es un aumento, ¿de acuerdo? Entonces, Luke acelera el coche y se sitúa nuevamente casi, casi fuera del alcance de la policía. La policía sigue detrás e intenta esquivar a la gente que se le ha metido por delante gracias a la intervención de haber tirado la saca de dinero. Con lo cual, vamos a un nuevo asalto. Y, vamos, cartas de nuevo. Macho, se te ha trucado. El director siempre va de primero, ¿eh? Y la policía ahora tiene un menos dos a su tirada. Con lo cual, yo no sé si me ha refrescado, ha tirado un 5 de nuevo. Vale, qué curioso. 5 menos 2, 3. Falla la tirada, con lo cual la policía se queda en la misma posición y vosotros empezáis ya a alejaros. Ahora sí que puedes intentar hacer una tirada de evasión. Es una tirada igual, con el dado, solo que tiene un menos 2. Pero en tu caso, como eres un experto conductor, queda anulado ese menos 2. Es una tirada normal y corriente. Pues a tirar. Vamos, puedes. La misma tirada, ¿no? La misma tirada, un dado de 10. Vale. Vale, consigues un éxito. Con lo cual, acelera el coche y sale fuera del rango de la policía mientras veis que de pronto uno de los coches de la policía da un trompo intentando esquivar a la gente que se mete por el medio, choca contra un contenedor que hay cercano y se queda ahí. El otro coche tiene que frenar en seco porque la gente está aglomerada, agarrando el dinero, gritando. Y ves que uno de los policías sale para intentar controlar la situación que se está yendo de madre porque la gente se está golpeando entre ella para coger la pasta. Entre todo ese caos, vuestra furgoneta arranca hacia un callejón cercano, gira y tuerce de nuevo hasta conseguir encontrar una vía de escape y antes de que llegue ningún tipo de helicóptero o algo que os pueda rastrear, os lanzáis a través de un túnel de servicio que va en dirección al polígono. Hay tráfico por aquí, vosotros reducís un poco la velocidad para adecuaros al tráfico y que no salte ninguna alarma, pero la peor parte parece que ha pasado. Sin embargo, está claro que ahora mismo toda la policía os estará buscando en los alrededores del banco. Así que es el momento de llevar a cabo el plan B. Y mientras os dirigís hacia el polígono industrial donde vais a ocultaros, recordáis el momento en el cual Dunbar, en su PAF, os explicó cómo tendríais que actuar en caso de que sucediera algo así. Así que hacemos un pequeño flashback y donde nos encontramos ahora es en la trastienda del PAF que tiene Dunbar en la zona de Garitos de Londres, del centro de Londres. Es un PAF irlandés que compró por un precio bastante adecuado y que ahora, bueno, tiene una zona superior donde se juega el billar, dardos, se sirven copas, pero casi todos los negocios que se realizan evidentemente se hacen en la trastienda. Un pequeño sótano que tiene al que se llega bajando unas escaleras. En concreto estáis en la habitación que sirve de oficina a Dunbar, detrás del almacén, y se trata de una habitación amplia con la que hay una gran mesa de madera, de ébano, de oficina, un montón de papeleo por encima. Y estáis reunidos todos, ¿de acuerdo?, en el lugar. Estáis vosotros, está Harry, está Ronald Freeman, que era el gatillo fácil, el hombre que, aunque ahora mismo no lo sepáis, morirá durante el tiroteo. Y está también Lenny Dunbar, el sobrino de Harry. Dunbar os ha reunido, os ha explicado el robo, os ha dicho la sencillez que tiene, pero también he estado explicándoos la segunda parte. Bueno, pueden pasar muchas cosas, puede torcerse por cualquier estupidez, puede que haya una patrulla que pase en el momento, puede haber un héroe gratuito que intente resistirse. Tenemos que mantener la calma, pero si las cosas se salen de madre hay que salir de allí pitando hostias. Y lo principal son dos cosas, no debemos matar a nadie por el camino a ser posible e intentar llevarnos el dinero que podamos. Lo que haremos, si sucede esto, es ir al viejo polígono industrial. Hay allí una, ¿lo conocéis?, es un polígono que está en las afueras. Se trata de un sitio que en la época de Thatcher lo cerraron cuando se cerró la fábrica de la Beau. Era una fábrica de ropa bastante famosa. Sí, es un sitio que ahora suelen utilizar ocupas y demás gente que anda por allí a veces, pero nos hemos encargado estas últimas semanas de mandar allí a unas pandillas para arreglar el lugar y que no esté gente indeseada. ¿Veis que el sobrino de Dunbar, Larry Lenin, pone una cara rara cuando se menciona la fábrica de la Beau? Hostia, esa no es la fábrica del terror. ¿Cómo que la fábrica del terror? Sí, joder. Ese sitio lo vi yo en un documental de estos que decían que lo habían chapado porque la tía tenía allí mano de obra esclava. Joder, que va a ser una novedad la mano de obra esclava, dice Ronald Freeman, el tiroteador. No, no, joder, dice Lenin, pero chungo, eh, la movida, chunga, la tenía encadenada y polladas así. O sea, fue una cosa muy siniestra. Es peligroso que se la gane en noticias. Puede ser un lugar buscado. No, no, no. No, no, no. Joder, Lenin, eso está más muerto. ¿De verdad tienes miedo por esas cosas? Exactamente, dice Dunbar. Joder, estamos hablando de los años 80 cuando la cerraron. Me cago en la puta. Eso está ahí abandonado. Y lo importante es que es una fábrica la hostia de grande. Lo que haremos, si se tuercen las cosas es, Lenin, tú te vas a encargar de llevar allí unas mochilas con algunas provisiones, por si tenemos que pasar allí un par de días. Y yo me encargaré de tener a alguien que nos saque, que no esté en la banda. ¿Conocéis a Sven, el polaco? Sí, el viejo Sven. Ese mismo. Estamos en la ciudad. Ese mismo. Pues le daremos una llamada cuando le mandaremos un mensaje, si las cosas se tuercen, y él nos vendrá a buscar cuando las cosas estén tranquilas. Joder, es Lenin ahora el que interviene. Me cago en la puta. Me vas a decir que tengo que llevar a la puta fábrica del terror una mierda de mochilas de comida. No podéis llevarlas vosotros con... Ya que estáis. Son putas mochilas, Lenin. Ves, llévalas y te vas. No es para tanto. Bueno, yo es que... En fin, una cosa. Cualquier cosa que decidáis ahora, o que le digáis a Lenin, o cualquier cosa que previáis, estará después en la fábrica, ¿de acuerdo? Es el momento de planificar qué pueda haber allí. Perfecto, pues. ¿Qué metemos en las mochilas? Pues desde luego, supongo que no solo unas latas de anacardo. Supongo que algo más tendrá que tener. Si llegamos al punto en que sale todo esto tan mal, deberíamos pillar algunos pasaportes para salir del país. Joder, tú piensas a lo grande. ¿Tan exagerado será? Harry se queda pensativo y dice, pues no me parece una mala idea, después de todo. No vaya a ser. Si salimos en noticias o algo parecido, intentaremos ser discretos. Pero sí, le dirías, ven que tenga también preparados unos pasaportes. Pero eso nos costará dinero. Parte del botín. El botín va a ser grande. No creo que unos pasaportes influyan demasiado. También es cierto. Buen golpe. Bueno, entonces yo… Tendremos que ver cómo salir de ahí. Si la furgoneta está buscada… Sí, lo que haremos, dice Harry, esa fábrica es muy grande. Tiene unos fosos de basura y de estas mierdas que tenía en contenedores. Tiramos ahí la furgoneta, queda oculta, nos llevamos el dinero y después Sben tendrá que venir en un vehículo adicional. Esa fábrica es un laberinto por dentro. Tiene tres plantas para arriba y mil metros y metros de pasillo. Incluso que la policía nos rodeara, podríamos darles esquinazo moviéndonos por ella. Me parece el sitio ideal. Pero si vamos a hacer eso, quizás necesitaríamos un mapa de la zona. No hay ninguna forma de tener algún… Yo qué sé, algún escáner digital o algo del palo. Lenny se queda pensando un momento y dice… Hostia, pues ahora que lo dices… Alguna forma de mapear la fábrica, me refiero. En el documental ese que vi, creo que había una página web y a lo mejor están allí los planos de la fábrica. Efectivamente, le ponéis ahí un logro, tenéis los planos de la fábrica para moveros a través de ella. Perfecto. También necesitaremos seguro linternas. Eso es algo que no hemos dicho, pero es importante tener luz. Al final voy a ir muy cargado, dice Lenny. ¿Y llevamos móviles cada uno? De prepago. Si lleváis móviles, haceros de prepago y procurar utilizarlos lo menos posible. Pero me imagino que lo primero que hará la policía una vez el golpe sea conocido es intentar rastrear qué llamadas se hacen desde esa zona. Móviles de prepago y sin llamadas, chicos. Podemos comprarnos, claro. Nos compramos unos de prepago para ese momento. Bien. ¿Algo más que queráis planear en…? Si tenemos que aguantar varios días, necesitaremos unos cuantos víveres, sobre todo agua. Bastante importante el agua cuando te das cuenta de que no queda. Joder, voy a parecer el tío del supermercado, dice Lenny, quejándose como siempre. Sabéis que es un tío bastante quejica y bastante vago. Vive a la sombra de su tío, que es el que planifica y consigue toda la pasta. Tranquilo, Lenny. Si te apetece meterte tú en la furgoneta contra los policías, estás invitado. Eh, eh, eh. Yo no quiero rollos violentos. Ya sabéis que yo soy pacifista, hermanos. Pacifista. Entonces caiga y carga todo lo que te digamos, ¿vale? Si no, no saca la estajada de esto. De acuerdo, de acuerdo. Me voy un segundo servicio. Os sigo escuchando unos auriculares. Mutéate, por Dios. Mutéate. Pues eso, espero que… Supongo que las linternas ya las habrá tenido en cuenta. Sí, vale, vale. Pongo unas linternas estas de submarinistas, si queréis. De estas tochas que tienen un montón de luz. Joder, tampoco es que no creo que vayáis a hacer una excursión allí dentro, ¿no? ¿Cuánto tiempo podéis permanecer? Ves que Harry se encoge de hombro y dice, el que sea necesario. Espero que no más de 24 horas, pero no descarto que podamos tener que estar unos cuantos días metidos allí esperando a que pase el chaparrón. Le paso un brazo por detrás del hombro a Lenny. Así que ya que estás, trae también una mano de cartas. Joder, la virgen. También querrás prostituta, si te parece bien. No, me basto contigo, guapo. Y le doy una palabra muy fuerte. Yo no voy a estar allí, ¿eh? Que sepáis que yo dejo las putas mochilas. Vosotros no habéis visto ese documental, ¿eh? Ese sitio es muy chungo, ¿eh? Ahí tenía gente encadenada a las paredes y las dejaban morir de hambre y mierdas así, ¿eh? Fue una movida muy chunga. Bien. ¿Recopiláis todas esas cosas? ¿Queréis alguna cosa que se os ocurra más ahora mismo? Espero que se nos olvide el botiquín expresamente, ¿sabes? Sí. Por Harry. ¿Un botiquín? Claro, pero hemos vendado al que estaba con el disparo. No me acuerdo del nombre. Sí. Lo habéis aprañado a Harry. Harry Dumbar. Pero Dumbar, claro, lo hemos vendado con una camiseta. O sea, realmente no tenemos... Exactamente. Vale, vale, vale. Claro, porque esto es en el momento del golpe. Hombre, yo creo que el botiquín tendríamos que llevarlo en la furgoneta y no en el... O sea, ahora ya por rollos temporales como es un flashback, pero el botiquín tiene más sentido llevarlo en la furgoneta que dejarlo allí. Por eso, por si... Pero sí, a unas malas eso... Uno y uno. Lo he llevado. Un kit de supervivencia en la mochila. Una venda es básico, pero... Sí, bueno, tampoco hay ningún problema. Digamos que en vez de vendarlo con una camiseta improvisada, has utilizado un botiquín de primeros auxilios que había en la furgoneta. Y aparte de eso, habéis solicitado otro botiquín más que estará en las mochilas. Muy bien. Y un poco de munición, algún arma, por si perdemos las armas en la persecución. ¿Perdemos las armas en la persecución? ¿Ves que en ese caso es el que hablas el gatillo fácil? Y dices, ¿pero cómo cojones vas a perder un arma en una persecución, chaval? ¿Pero no sabes agarrarla bien o qué? Vamos a tener un problema con esto. Está bien, está bien. No las perderemos. Eso espero. Bueno, joder, no quiero novatadas, ¿vale? No quiero novatadas. Solo se dispara si es necesario. ¿A quién estás llamando novato? Bueno, yo no sé. Nunca he hecho nada contigo. No sé, presumes mucho, pero no tengo mucha idea de si eres un gran ladrón o eres de los que están siempre pensando así con la cabeza y no se mete a los follones. Si no tienes idea, ¿por qué no tienes noticia de mí? Y ese es mi trabajo. Créeme, este cabrón es duro. Vale, vale. Está bien. Pero eso, nada de perder armas. El gatillo fácil es que se apoya allí en un archivador que hay detrás de él y dice, joder, perder el arma hay que joderse. Bien. Pues esto es lo que vais recordando mientras vuestra furgoneta llega ahora, sale del túnel y se dirige hacia el viejo polígono. Cuando llegáis al viejo polígono notáis que está totalmente en desuso, evidentemente. Lleva más de dos décadas sin que nadie monte un nuevo negocio aquí y poco a poco los edificios han ido decayendo hasta quedarse, parece una zona casi posapocalíptica, ¿no? Como si fuera una, después de una guerra nuclear o después de una guerra, deben de quedar muy parecidas los lugares a cómo está este sitio ahora. Avanzáis entre naves que están medio destrozadas y vuestro objetivo está claro. Es la nave, el edificio más grande que hay en el lugar. La vieja fábrica de Beau o la fábrica de los horrores, como la llamaba Lenny. Es un edificio colosal que recuerda quizás a un castillo de varios pisos con sus propias torres. Veis que hay incluso zonas de, unen las torres, unos túneles de piedra entre ellas, todo de cemento, muy de la época de Thatcher. Y rodeado por una muralla grande, alta, que también está medio de caída también. Hay partes que están rotas, todo está lleno de pintadas. Hay una gran verja en el frontal, pero veis que está convenientemente abierta, rota. Y sabéis, por los planos que tenéis, que lo que hay después de la verja es un gran patio en el cual hay un par de edificios secundarios, que eran almacenes y zonas de comida. Y el edificio principal, que es hacia donde vosotros os dirigís. Atravesáis con la furgoneta, reduciendo velocidad. El lugar está solitario, es aproximadamente casi la una del mediodía. Amenaza tormenta por el cielo. Y el sitio, la verdad, es que es desolador. Veis ventanas rotas, vidrieras estas de cristal esmerilado que llegan a gran altura y unos enormes portones con unas rampas que normalmente serían, cuando la fábrica funcionaba, el lugar por el cual se metía y se sacaba mercancía de ella y entraban los camiones para cargar la ropa. Es una manera, como otra cualquiera, en la que podréis introducir, si queréis, la furgoneta. También veis varias puertas secundarias de tamaño normal, de metal y de madera. Y todo el sitio está, bueno, pues medio destrozado, con pintadas y demás. Detenéis el coche un momento y comprobáis que Dunbar, vuestro coordinador y jefe, está desmayado. Está pálido, ha perdido bastante sangre y pese a las vendas que le habéis puesto, pues está en estos momentos inconsciente y respira con dificultad. Vamos a necesitar antibióticos para que no se infecte. ¿Dónde dejó Lenny las cosas? Ni puta idea. Según el plan, Lenny iba a dejar las cosas en la segunda planta. Perdón, en la primera planta. Subiendo las escaleras tenéis ahí un mapa hacia la derecha y hay una zona que es una zona de archivos donde Lenny tendría que haber dejado las mochilas. Intentemos llevarlo hasta donde las mochilas y lo estabilizamos allí. Si es muy difícil, bajamos el piso de abajo. Pero es un buen sitio para mantenerlo escondido. Pensad que él no se puede mover si viene alguien a buscarnos. Venga, Luke, ayúdenme a cargarle. Voy. Luke baja de la furgoneta. ¿Os dais cuenta de que la furgoneta está en el patio en estos momentos? Es decir, en nada seguramente, después de un robo parecido, empezarán a buscaros por todos los lados. Pues habría que esconder primero la furgoneta. Se puede meter dentro de la fábrica. ¿Y las bolsas dónde las han dejado en la fábrica? Las mochilas están en la primera planta. Y al final hemos cogido botiquín. Sí. Hay botiquín en la segunda planta. Exactamente. Hay botiquín en la primera planta y uno que habéis usado a la de emergencia. Porque en seis horas de emergencia no tenía antibióticos. Vale, pues deberíamos llevarlo a la primera planta. Que dos se encarguen de esconder la furgoneta y luego llevarse las bolsas y que los otros dos se lleven a Luke al piso de arriba. Lo pongo yo. No, Luke es... Luke no, él. El que está ahí. Que dos lleven al jefe ahí medio muerto arriba y otros dos vayan a por las bolsas. El conductor tendrá que llevar la furgoneta. Ah, entonces que me acompañe otro. Yo me estaré con él y así una vez lleguemos le podré poner los antibióticos. Yo acompaño a Luke y descargo. Perfecto. Yo me voy con... Yo soy Stuart. Yo me voy con Stuart. Pero me he perdido. Tú eras Tom, ¿no? Yo soy Dustin. Tú eres Dustin. Tom es tú. Vale, ya tengo más o menos la idea. Tú eres negro. Sí. No quería decirlo, pero sí. Soy el médico. En una peli de terror, en una historia de terror, ser el negro... Sí, está todo pensado. Está todo pensado. Muy bien. Está todo pensado. Dustin y... El negro. El negro. Stuart, Stuart, por favor. Stuart, por favor. No podía resistirme. Dustin y Stuart cogen a Harry y se lo llevan casi en volandas hacia la puerta, aprovechando ya el momento en que llegan para en ese momento que llegan a la puerta pues abren el portón grande y ven, bueno, pues una fábrica colosal que les da la bienvenida oscura, siniestra, llena de polvo, llena de pintadas también y se meten hacia el interior mientras Luke, por su parte, arranca el coche y empieza a conducirlo hacia la furgoneta, la mete por la rampa y la mete en el interior de la sala. Los dos que llevan al herido se dirigen hacia la izquierda, hacia una zona que hay unas puertas de acceso por las cuales saben que hay unas escaleras de caracol que conducen a la segunda planta. Mientras que Luke avanza hacia adelante y sabéis que un poquito más adelante hay unos fosos donde se tiraban los desperdicios y demás y después se recogen en camiones que es donde en teoría deberíais de dejar la furgoneta y descargar, bueno, eso descargar el dinero imagino que lo descargarais antes de tirar la furgoneta como es lógico. No, sería muy loca la cosa. No hay huevos. Así que... Somos profesionales. Los profesionales, ¿no? A ver, tú has tirado una bolsa de dinero ya, o sea... Sí. Tira el resto del botín ya, anda. Hemos salido con vida. Eso es una buena cosa. Bueno, mientras subimos las escaleras de caracol cargando él de las piernas y yo de los hombros a nuestro jefe, para lo cobarde que es Lenny podría haber intentado dejar la bolsa un poco más abajo. Cago en la puta. No hace nada más que quejarse, pero la mierda nos la comemos nosotros. Sí. Oye, ¿tú has oído algo alguna vez sobre esta fábrica? Eso que dijo él. ¿Qué tonterías? La gente le tiene miedo porque tiene miedo a las cosas que no comprenden. Este sitio es ideal. Podemos esperar aquí y no nos encontrarán. Yo es que no veo muchos documentales. Solo hay un canal que tengo de pago en la tele y no pone mucha información que digamos. Está bien. Vayamos arriba. Ahorra las fuerzas. Luego hablaremos. Vamos a llevar al tío este antes de que se nos caiga. Un poco de respeto es el jefe. Está inconsciente y sangrando. Ahora mismo mandamos nosotros. Tenemos que salvarle, pero... Bien. Y así subiendo las escaleras de Caracol entre gruñidos y quejidos y conversación alcanzáis una segunda planta que al abrirla efectivamente tal como prometía Dunbar y tal como veíais en los mapas os presenta una serie de pasillos que se entrecruzan entre sí con puertas y zonas de trabajo áreas más pequeñas y más grandes. Es decir, esto es un verdadero laberinto. Sabéis sin embargo que las órdenes de Lenin era que hacia la izquierda en una de las primeras puertas que daba a un despacho de documentación ahí deberían de estar las mochilas así que os dirigís hacia allí. Mientras tanto, abajo ya estáis descargando las mochilas, las sacas del dinero dejándolas a un lado y os disponéis a meter la furgoneta en el hoyo, supongo, en el lugar de desguace. Veis que una vez cae ahí la furgoneta no hay salvación posible. Es decir, es una caída de unos tres metros para abajo, la furgoneta se estrellará ahí y quedará ahí metida en el contenedor. Sí que es cierto que una vez esté ahí dentro es complicado que la policía la vea aunque entren en el lugar en un primer vistazo al menos si no dan un raite por todo en el sitio. La tiráis ahí entonces, ¿no? Sí. Bien. Se va haciendo señas completamente innecesarias. Se va haciendo indicaciones y Luke va a dar... Pero nos aseguramos de coger las bolsas del dinero. Sí, sí, sí. Y las armas y todo lo que haya porque las armas yo no las cargaba. O sea, ya las sabía. Estaban ahí... Quedan cosas en la por... Yo llevaba la mía. Yo no soltaba la mía. No, yo la mía. Era un rifle para cargar a un cuerpo no lo llevaba encima. Yo sí. Hay equilibrio. Te lo puedes colgar a la espalda y llevar el cuerpo para adelante. Tengo la cuerda colgándole el cuello dándome por culo, pero... Ay, madre mía. Se lo mata. Bien. De hecho, antes de volver con estos sí que le voy a comentar a Luke mientras me voy poniendo dinero en los bolsillos. Deberías tomar tu parte ya por si acaso hay que salir escopetados, ¿sabes? Yo creo que deberíamos esperarnos a los demás. Sí, claro, claro. Y voy poniéndome más dinero. Siga lo suyo. Para mí, no hay problema. Mientras tanto, en la zona superior vosotros vais arrastrando el cuerpo y llegáis a la puerta que debería dar al despacho y la empujáis, la empuja con el rifle que va por delante y entráis en una zona pues eso, unos despachos con una serie de archivadores viejos, metálicos, oxidados, apoyados por ahí y echáis un vistazo rápido para ver si veis las mochilas. Efectivamente, por lo menos, ha cumplido su parte del trato, del trabajo, Neni, y veis que hay cinco mochilas de excursionistas de estas grandes, de ir al monte, cargadas de cosas. Lo que os llama la atención es que el muy imbécil ha tirado dos de ellas y están tiradas por el suelo y está esparcido las latas por el suelo, el botiquín, por ejemplo, está tirado a un lado abierto y con cosas tiradas por el suelo como si lo hubiera dejado sin ningún cuidado, hubiera salido corriendo o hubieran caído después. O eso, o alguien vino después y hizo este desaguisado. Pero una cosa es un normal. Bueno, habla, habla, ahora... No, ya está, solo era un ese apunte. ¿Qué hora del día es? Es que eso no lo tengo que ver. Sí, la una del mediodía. O sea, ahora hay luz, está todo controlado. Vale, ha dicho que hay tormenta, o sea, que va a haber tormenta, entonces ahora estará como oscurito, pero sí hay luz. Pero pronto. No puede dejar ni unas putas mochilas en su sitio. Venga, voy a abrir y buscar el botiquín. No, quita las cosas de encima de la mesa y lo tumbamos ahí. Habrá un escrito. Si es un despacho habrá un escritorio, Correcto. Si hay algo por ahí lo apartamos y rápidamente, como podemos, con un cuerpo encima y lo tumbamos. Rápido. Apartáis como podéis las cosas del escritorio, los cascotes y demás y tiráis a Jardín encima que veis que... El móvil. El móvil. Ves que acaba de recuperar un poco la consciencia y echa la mano al bolsillo para atender el móvil. ¿Sabéis que ese es el móvil por el que Sven esperará que le deis la señal de venir a recogeros si las cosas se tuercen, el mensaje? Debeis dar el mensaje a Sven. Está bien. Yo he ido al botiquín del suelo a salvar todo lo que haya podido. Entonces esto, no le presto atención a esa frase. Yo le escucho una cosa importante. ¿El móvil tiene bloqueo? Está totalmente desbloqueado. Reconexión facial. Es una buena pregunta. No, está desbloqueado. Gracias a los dioses. Está desbloqueado. Bien. Haz una tirada de buscar, Tom, para ver si encuentras todo lo que necesitas para atender a... Yo, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo se hace una tirada de buscar? Vale. Lo que tengas en... Espérate, a ver si tenemos... Notar, perdón. Notar. Buscar, notar. Ok. Un de seis. Stuart, perdón. Sacas... Eso. Un uno y un cinco. Uno y cinco es un éxito. Vale, de acuerdo. Comienzas a... Todo lo que supere cuatro, si no digo lo contrario, es un éxito. Ah, vale, vale, vale. Pero van por separado los dados, ¿vale? No se suman. Es decir, sacaste un éxito y el otro no es... El otro es un... Entonces, ah, si sacáis un W1, es una pifia, ¿vale? Ahí sí que es un fallo crítico y eso sí que es algo chungo. Hostia, la pifia. Entonces, rebuscas y ves que efectivamente ahí están los antibióticos, están debajo de la mesa, los coges y logras, bueno, pues reunir lo suficiente para atender al malherido Harry. Haz una tirada de medicina. Marchando. Perdón, de curar. ¿Qué sacaste? Un 1. Ah, no me sale. ¿Solo un 1? O un W1? Un 1 y un 4. Ah, vale, vale. Un 1 y un 4. Ah, vale, ese éxito eso, ¿no? Sí, es un éxito. Vale, es un éxito escaso, pero es un éxito. Encuentras un antibiótico que le puedes inyectar, que le puede evitar la infección, sobre todo en un sitio como este, que es un sitio bastante chungo y sucio, y ves que, bueno, ha perdido bastante sangre, ha dejado un regalo de sangre, haz la necesidad de notar, de favor, de save notice, notar. Vale, en este caso, no ves nada especial y logras contener la hemorragia y crees que, bueno, pues estará estabilizado bastante bien durante unas horas al menos. A ver cómo responde. Procedo a ponerle vendas limpias y quitar la camiseta que había. Bueno, no es verdad, había vendas, bueno, se las cambio igualmente. Bien. Yo quiero mirar si en el móvil está el contacto de Sven fácil de encontrar para tenerlo... Efectivamente, echas un vistazo y ves que Sven es uno de los contactos que tienes fáciles de encontrar. Un detalle, Sven no está esperando vuestra llamada, es decir, es un mensaje que le tenéis que mandar en clave, o sea, mandar un mensaje que ponga mal y entonces él sabrá lo que tiene que hacer y os contestará con algo también. ¿De acuerdo? Vale. ¿Crees que deberíamos avisar a Sven para que venga a recogernos después o esperamos a que vengan los demás? Le digo al negro que no es su nombre. Es tú, por favor. Yo me he aprendido el tuyo. Dile por su nombre o cuando sea de noche no lo verás venir. Madre mía. Si quieres que te diga la verdad no lo sé. Hudson era el cabecilla de todo. Yo era un mandado. Sí, supongo que puedes enviarlo que es lo peor que puede pasar. Esperar no tendrá mucho sentido. Cuanto antes... Si salimos ahora esta zona puede que esté buscada. Tenemos que esperar por lo menos un rato hasta que se calme la cosa. No lo sé. Yo no lo sé. Vamos a esperar a que vengan. Si tardan demasiado le avisaré que venga cuando empiece a escurecer. Si no, hablaremos entre todos. Bueno. Salir ahora es un suicidio. Volveremos a las mismas. Pero si esperamos mucho quizá peinen la zona. Es mejor creo yo que irse de aquí cuanto antes. Ok. Esperaremos a ver si vienen y si no le pediremos ayuda rápidamente Sven. 15 minutos. Clic. Bien. Pones tu cronómetro en marcha. Mientras tanto abajo ya habéis acabado de deshaceros la furgoneta y tenéis las mochilas de dinero. Lo que pasa es que estáis en la planta baja justo en la zona de digamos de entrada. oís a lo lejos un helicóptero. Buah. Ese momento de quedarse muy quieto mirando el techo. No hay ninguna ventana ni nada. Sí. Es una zona amplia enorme es la zona de acceso y hay de estas ventanas que están a gran altura rotas incluso y puedes echar un vistazo a través de ella. También hay ventanas desmeriladas estas que bajan desde abajo hasta el techo. Estamos hablando de una zona que tiene una altura del techo de unos 4 o 5 metros. ¿De acuerdo? Vale. Pues me acerco y miro a ver si es un helicóptero de la policía o lo que sea. Bien. Haz una tirada de notar. Vale. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese dato? Notar. Es un de 6. Vale. En tu caso... Un de 6. Sí. Notar de 6. El segundo. Vale. Es un 5. Es un éxito. Correcto. Te acercas a los cristales. Te acercas a los cristales a echar un vistazo y ves a lo lejos efectivamente un helicóptero de la policía que está dando vueltas por la zona. Seguramente buscando la furgoneta en el área. Pero lo que también ves a través de los cristales desmerilados es que por la entrada del polígono por delante donde entrasteis vosotros donde está la verja está pasando un coche patrulla de policía. Están peinando la zona y parece que alguien ha llegado al polígono. El coche en este momento ha pasado de largo de la puerta de la muralla vamos exterior. Os recuerdo que vosotros habéis entrado habéis dejado la puerta abierta habéis metido la furgoneta pero las puertas están abiertas. Vale pues cerramos las puertas bueno le digo a Stuart ¿no? A Tom. Tom vale. Le digo a Tom que cerremos las puertas rápido que es un libro de la policía y subo corriendo a avisar a los demás que estaban en la primera planta. Perfecto. Bien. Vais y empezáis a mover las puertas dobles que usasteis para entrar para volver a cerrarlas y subir rápidamente a la segunda planta para alertar a los demás. Las mochilas de dinero son demasiadas para moverlas vosotros dos solos así que entiendo que quedan abajo junto a la furgoneta. ¿Abajo pero dentro? Dentro claro pero dinero gratis no por si solo se quedan descargados en el medio no 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 bueno pero ¿uno se puede quedar vigilando las bolsas? Venga que no 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 que no sea él Ya los aviso yo Él ha ido demasiado por su parte Y yo me quedo No los podemos avisar Estamos a tomar por culo No los oyen No claro además si hay una patrulla por ahí fuera no voy a gritar Ya 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 Claro solo podéis hablar entre vosotros dos Vale Tom yo creo que tú deberías subir a avisaros a los demás y yo me quedo vigilando las bolsas Claro te guiño sin problema Bien Entonces Tom coge el camino para arriba por las escaleras mientras Luke se queda vigilando las bolsas y atento también a la puerta Desde donde estás puedes ver la puerta principal Luke perdón puedes ver la puerta principal cerrada pero ellos podrías ocultarte si alguien la abre o algo parecido puesto que hay unas columnas y demás en el lugar en el que estáis ¿De acuerdo? Tom sube las escaleras y va buscando el sitio donde efectivamente deben de estar sus compañeros de hecho oye voces apagadas hacia la dirección donde se encuentran ellos hablando y están en estos momentos atendiendo a Harry Haz una tirada de notar Casualmente es la misma dirección donde hay un reguero de sangre Haz una tirada de notar Voy, voy Espera que no sé lo que tengo Aquí Ocho Vale De ocho Mira Muy bien Sacas un éxito Perfecto Hay dos cosas que te das cuenta Aunque Harry estaba sangrando bastante no ves ningún rastro de sangre en el suelo y sabes que estaba pues aunque le habían puesto la venta no ves ningún rastro de sangre ves como humedad como hay por el resto de la fábrica pero no las manchas de sangre lo cual te sorprende me las esperaba Y también te da la sensación de escuchar un ruido encima de tu cabeza algo como si cayera algo alguna cosa puede ser fácilmente que alguna limaña que haya en el sitio y haya tirado algo Igualmente por instinto miro aquello de que no se me caiga una rata gorda a la cabeza y supongo que no veo nada No ves nada Ves los conductos de ventilación de la fábrica colgando con de metal con su cableado y tal pero no ves nada Sabes que hay otra planta por encima de la vuestra pero en principio no ves nada A medida que te aproximas a donde están ellos los oyes hablar y cuando te asomas ves que están atendiendo a Harry que está encima de la mesa pues bastante mal pero estabilizado Chicos, chicos me giro y digo ¿Qué pasa? ¿Habéis dejado la furgoneta? Sí, la furgoneta ya está lista Lo que pasa es que por fuera hemos visto pasar una patrulla y arriba tenemos un helicóptero Bien, tenemos que ponernos dentro ¿Dónde está el dinero? El dinero está abajo No podríamos cargarlo todo de golpe Está bien Yo os ayudo Lo subiremos todo y nos quedaremos todos aquí atrincherados y entonces decidiremos qué hacer No podemos destruir No podemos destruir la furgoneta con un helicóptero por aquí cerca Podrían escuchar el ruido de bueno, de lo que sea que vaya a destruirla Sí, de momento no creo que la vean así que si no hacemos ningún ruido ni llamamos la atención no debería haber ningún problema Pues yo les digo vamos a por el dinero y ahora hablaremos de lo demás Bien ¿Cómo está Harry? Está bien Aguantará Si no se complica mucho la cosa he conseguido desinfectarle la herida y curarla un poco pero ha perdido bastante sangre Me quedo pensando por eso de que yo no la he visto pero no digo nada Bajemos entonces bien dejáis a Harry encima de la mesa y bajáis a la planta inferior para recoger las mochilas con el dinero les hacéis vuestro camino sin que nada os llame la atención ni suceda nada especial y encontráis bueno que Luke sigue en el mismo sitio junto a las mochilas vigilando la puerta de entrada y mirando de vez en cuando hacia el cielo ¿Has vuelto a ver en el helicóptero? Le digo cuando lo veo ya que le está mirando hacia arriba No, de momento no pero puede que vuelva Bien Perfecto Vamos a subir esto rápido vamos a dejar de estar fuera aquí estamos demasiado la intemperie hay ventanas Recogeis las mochilas os las echáis al hombro y os dirigís rápidamente hacia la zona superior deshacéis vuestro camino subís y os dirigís al despacho y cuando abrís la puerta y llegáis al interior veis que Harry no está en la mesa donde lo habíais dejado ¿Dónde coño está Harry? Estaba aquí en ese momento y no se podía mover Grito bajito Harry Nadie contesta No ha podido levantarse estaba inconsciente ¿Y si se ha colado a la policía? Y llevarse a un cuerpo Se han colado y se han llevado a los muertos Eso no tiene ningún sentido Estaba Estaba moribundo Le faltaba un montón de sangre Ya Pero bueno Igual se le ha ido un poco la cabeza y se ha puesto a deambular por ahí confundido Tenemos dos opciones básicas O se ha levantado y se ha ido o alguien se lo ha llevado ¿Cuál es más probable? La primera No creo que ninguna de las dos sea lógica Separémonos y busquémosle No creo que eso sea buena idea Confía en mí Joder Soy el negro Sabía que te gustaría Entre tanto deberíamos llamar a Este Está bien ¿A qué hora crees que podemos llamarle? Ahora mismo es imposible salir de aquí con los helicópteros rastreados Anda, le da un mensaje y ya está Sí, pero espera una ubicación Solo tenemos más que una oportunidad para contactar Él aparecerá La ubicación es aquí Él conoce Él conoce la ubicación Una hora Me refería a la hora Lo siento Él está por fuera Realmente la idea La idea de Sven es que él recibe el mensaje y él os dice cuándo os viene a recoger porque es el que va a controlar cómo está la situación antes de hacer nada Exacto Él está fuera ¿Soy yo o ahora hay dos gemas? Soy uno que ve Sí, sí, hay dos gemas Se me había ido y no sé qué he dicho pero ahora he vuelto Esto es fuera del terror ¡Qué miedo! Y en técnico olor Sí, sí Es que hay una muy amarilla y una muy... Pero sigue ahí No sé Me ha dado mal rollo porque justo ha pasado eso y se me ha ido pero bueno No se ha hecho un carri Ay, se ha enfadado Jolín Se ha ido el clon Está bien, pues enviamos el mensaje ya ¿Era mal? Sí, era mal Pues con la confirmación de todos lo envío Y esperamos Realizas el envío del mensaje y no esperas ni 30 segundos antes de que recibas tenemos una nueva una respuesta que pone espera simplemente Entra dentro de los parámetros que habéis hablado sobre la situación Sven os avisará cuando os vaya a venir a buscar y os indicará de por qué sitio podéis salir De hecho tenéis con el mapa de la fábrica unos nombres clave para cada una de las puertas que se indicará Sven cerca de la cual estará él esperando para llevaros Perfecto Ahora mismo el móvil ¿Cuánta batería tiene? Está al 80% Y es un móvil antiguo de etapa o un móvil nuevo que funde más la batería ¿Con 80 cuánta batería podemos esperar? Bajale el brillo Bajale el brillo y quítale el GPS Le quita el móvil Ha aparecido Gemma otra vez Yo no sé qué móvil es tú pero el mío me aguanta la batería todo el día Un día sí Que ha aparecido Morty o sea por favor ¿Qué está pasando? Se nos está multiplicando Luke por los Gremlins Se está moviendo muy rápido la oscuridad y parece que hay a dos Vale entonces suponemos que tenemos batería para todo el día Sí Voy a quitarle el móvil ¿Eh? Ya lo ocupo yo Dame Tiene que guardar el móvil bien Bien Tenemos que encontrar al jefe No puede haber sido muy lejos se estaba desangrando no podía ni bajar de la cama ¿Hacer todos una tirada de notar? Vale espera que no sé qué tengo de notar Nota 6 7 Ah no espera calla calla yo soy un un de 6 me equivoco ¿Cuál es? Yo he sacado un 2 y un 6 El 6 ha explotado el 6 ha explotado y se convierte en un 7 es la mejor tirada 7 perfecto 7-5 o sea sacáis todos notar Os dais cuenta de varias cosas en primer lugar el tiempo que ha pasado entre que bajasteis cogisteis las mochilas y demás pues habéis tardado unos 10 minutos 15 sí podría levantarse Harry e irse o alguien venir y cogerlo y llevárselo pero lo que os dais cuenta es que lo hiciera de una manera o de otra debería haber algún rastro porque Harry estaba herido aunque esté venda o demás pero lo que sí notáis es que hay marcas en el suelo como donde podría haber caído sangre pero están secas como si se hubieran ya evaporado o si incluso pues la porosidad de la fábrica se hubiera absorbido pero incluso ¿en mis manos hay sangre? yo le he curado le he puesto el tal le he pinchado he estado con la venda ¿en mis manos hay sangre? en tus manos hay sangre sí ¿pero fresca o seca? fresca fresca o sea de hace falta el ratón que lo hemos subido ahí hemos dejado un rastro de sangre esa sangre si cae también se ha filtrado no no hay ni una gota de sangre en todo solo en solo en tus manos solo en mis manos ajá y en la mesa en la mesa donde estabas Harry también hay algunas manchas de sangre a ver es una fábrica estoy seguro de que alguna mierda han dejado por el suelo y esto debe chupar la humedad como una esponja bien así que nuestro jefe ha desaparecido y no tenemos ningún rastro de donde encontrarle por la zona yo separémonos ¿el jefe se llamaba Harry? Harry 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 no muy alto pero de forma que se oiga un poco por ahí así escucha alguna respuesta ¿nos oyes? oyes de pronto un golpe un clank como si una puerta de metal o algo resonase por uno de los pasillos metiéndose hacia el interior de la planta ¿habéis oído eso? sí sigo reafirmándome en que la opción de que se haya ido él es poco probable yo creo que está tambaleándose de un lado para otro y se ha chocado contra una puerta tendríamos que ir ya nos está llamando nos está necesitando yo voy para allá pues yo sigo hacia el origen del ruido bien os ponéis en marcha a través del pasillo hacia el origen del ruido que es pues avanzando entre las puertas el lugar está bastante oscuro veis que la tormenta amenaza con caer en nada y se ha oscurecido bastante el cielo con lo cual la visibilidad ahora mismo en la fábrica es un poquito peor aún así podéis ver perfectamente sin necesidad de las linternas que están en las mochilas salvo que me hayáis dicho lo contrario todo lo que había en las mochilas sigue en su sitio en las mochilas y vais avanzando y veis que estáis en una zona que parece ser unos baños o algo parecido donde hay unas taquillas de metal que es donde escuchasteis de donde parecía venir el golpe al echar un vistazo podéis ver una parte de pasillo de piedra con las taquillas de metal en el lateral y al fondo una zona pues con unos azulejos que se han venido desgastando y cayendo con duchas oxidadas y que hace un recoveco así de una esquina y oís os dan una esquina como un murmullo como un por allí he escuchado algo Harry Harry ya vamos de pronto oís un como si algo de metal pesado golpease el suelo en la zona donde en esa misma zona en la esquina dando la vuelta a los recovecos de las duchas yo me paro y algo así digo esperad vamos lentamente me adelanto yo por delante hacia la zona y les digo como que me sigan tipo muy militar por aquí bien te vas adelantando bueno tú tenías el arma todavía el rifle yo no lo he soltado vale adelantándote te vas acercando a la esquina vas a echar un vistazo te vas a asomar estoy en la esquina sin llegar a tener prisión quiero ver si se oye algo ahora si oye movimiento se oye haz un notar tira de nuevo notar espera notar es un de 6 lanzo vale no lo logres uno y un dos es un fracaso si quieres gastar un beni puedes hacerlo para tirar de nuevo recordad que los benis también valen después para tratar heridas y demás son importantes bueno guardo por ahora vale intentas escuchar pero no oyes nada oyes como si algo se arrastrase algo pesado se estuviera arrastrando pero no no llegas a a saber qué es exactamente los demás están en el pasillo detrás tuya atentos a a tu movimiento quiero pues si eso fallado quiero asomarme para ver sigilosamente asomar la cabeza para ver si veo algo bien te asomas con cuidado haz una tirada de sigilo tú eres yo estoy de infiltración vale creo que tienes una bonificación en las tiradas de sigilo si no me equivoco si el ladrón si tienes un más uno a las tiradas de sigilo y todo lo que tenga que ver con infiltraciones perdona el de ocho cuál es de todos los que hay aquí el tercero vale lanzo un cuatro más o menos un cinco sería un cinco un éxito perfecto vamos allá un momentito bien te asomas con cuidado echas la cabeza y de pronto ves que en la esquina de donde están las duchas bueno ves que es un espacio amplio que dura al menos unos 10 12 metros ves algo que te deja impresionado realmente porque no es Harry desde luego tampoco sabrías decir exactamente quién o qué es es una figura que se acaba de levantar una humana delgada está muy maltratado podrías pensar que es un superviviente de un campo de concentración o algo similar pero es como si tuviera el cuerpo incrustado con una serie de cadenas y de trozos de metal ves que tiene parte de la cara sustituida por un trozo de hierro tiene unas cadenas que le cuelgan alrededor de él pero que están cosidas a la propia carne y le falta un brazo que ha sido sustituido por una pieza de metal extraña que acaba en una especie de gancho ves que el hombre o lo que sea que estás viendo se está moviendo y se agarra a la pared y dice escapar de aquí y ves que se mueve de una manera muy extraña como si estuviera con espasmos escapar 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 es lo que dice bien hace una tirada de miedo por la situación porque es totalmente extraña y es una tirada porque por ahora solo lo he visto o lo ve todo el mundo por ahora solo lo ves tú vale entonces haces una tirada de espíritu lo que tengas en espíritu un de cuatro vale voy a tirar cuál es el primero ¿no? exactamente vale sacas un cinco lo sacas sientes una una situación extraña es una situación extraña que desde luego se sale de todo lo normal no logras encontrarle una explicación a lo que estás viendo o a lo que le han hecho a este hombre pero mantienes la calma lo suficiente como para no hacer ninguna locura y tener un control de ti mismo pues si no tienes el control digo y les digo les digo paraos cuidado el tío que no te ha visto ves que está se golpea se gira y golpea contra la pared y se queda como aturdido parece como si no supiera exactamente donde se encuentra o que está haciendo ¿qué pasa? hay alguien ahí no es Tom ¿cómo que hay alguien? hay una persona o algo parecido ¿qué? ¿qué deches? voy directamente estoy un poco o sea voy directamente hacia donde está él para ver lo que hay sin ningún tipo de sigilo ni voy a cambiar vas caminando hacia donde está él el mío es muy impulsivo es impulsivo ¿llevabas arma tú? no, no, no de hecho yo soy de los únicos que no tiene que llevar arma así que yo no llevo ningún tipo de arma vaya bien te asomas y te quedas sorprendido al ver bueno pues la misma figura que le he descrito a él que se gira hacia ti y ves que sigue moviéndose como si fuera una especie de autómata con espasmos y no estás muy seguro de si te está viendo o no lo que tú sí desde luego lo estás viendo y te has quedado boquiabierto viendo a ese ser ¿tengo que hacer tirada de espíritu? sí tirada de espíritu ok vale la pasas de sobra ves te quedas sorprendido y ves que este engendro o persona ha sido torturado hasta lo indecible para que le hayan puesto esas ¿qué cojones es esa cosa? ves que el individuo cae de rodillas y dice ayuda ayuda dice mientras se cae de rodillas ante ti los demás vais oyendo desde atrás a alguien que está diciendo ayuda y ves que se ha quedado pasmado vuestro compañero viendo algo la parte de metal y tal es como muy asquerosa es muy bastante inhumano ¿no? o sea no es como un hombre que digas tiene una herida que yo sé tratar es como que es una cosa que yo no tengo ni idea de qué leches es eso no exactamente es como si le hubieran arrancado partes de la carne y partes del cuerpo y le hubieran metido metal pero ves que no tiene ninguna función sí vamos no me o sea intento examinarle o hacer o sea intento mirar bien su anatomía pero sin acercarme ni nada vale y yo estoy detrás y le pregunto que que está viendo vamos a asomarnos todos uno a uno yo me he quedado con Dustin preguntándole a él que ya lo he visto bien veis que está vuestro compañero no contesta y está mirando extrañado hacia el individuo vale haz una tirada de conocimientos comunes ¿yo? sí sí vale bastante baja nada solo un uno echas un vistazo al individuo y bueno lo que sacas en limpio es lo que te digo no son sustituciones que sean protésicas sino que a este individuo le han hecho una perrería que no tiene ningún sentido también te queda bastante extrañado de que siga vivo después de lo que le han hecho de la situación en la que está pero ¿cómo puede estar viva esta cosa? es antinatural joder que puto miedo los demás estáis ahí escuchando a ellos pero no sabéis que están viendo exactamente yo me intento llegar a él y decirle ¿qué ocurre? ¿qué te pasa? ¿qué haces? aléjate de él le acercas al individuo y ves que cuando te acercas echa el brazo para intentar agarrarte tu reacción es apartarte de él vale vamos a hacer una tirada enfrentada él va a hacer una tirada de atláticas y tú tienes que hacer una tirada vamos allá puedo ayudarle a él teniendo en cuenta que cuando él se ha acercado yo lo que he hecho es lanzarme y tirarle para atrás efectivamente efectivamente hacéis los dos una tirada de agilidad si Stuart saca la tirada de agilidad le da un más uno a Dustin ¿de acuerdo? vamos allá yo tiro por el individuo toma agilidad hola un 10 un 10 tienes que sacar más de 10 yo he sacado yo he sacado un 4 de mi de 4 has sacado un 4 es un éxito con lo cual le das un más uno a Dustin vale pues yo voy a lanzar ahora un de 8 he sacado un 1 y un 8 un 1 y un 8 o sea has sacado un 1 más uno que te da tu compañero un 10 toma ya un 10 exacto ves que a tiempo todavía pues Stuart te agarra te echa para atrás y tú mismo giras y ves que la criatura o la cosa que sea intenta agarrarte y boom se desploma en el suelo golpeando con su mandíbula de metal y dices el necrótida va a venir el cubo escapar de aquí irme ves que se va arrastrando hacia vosotros de una manera un poco extraña Stuart haz una tirada de curación para ver si notas una cierta cosa ah, yo sí ves, no te llamo el negro y me preguntas ¿qué es lo que soy? polines es que estás pensando que estábamos con la acción de hastigo él se ha echado para atrás vale, vale ahí está la tirada el 1 y un 6 un 1 y un 6 el 6 qué raro que el negro sea el primero en ver algo sí, verdad bien notas algo extraño o sea la parte de carne de este hombre tiene unos bultos que parecen moverse dentro de él o sea se retuerce de dolor mientras esos bultos parecen como si tuviera algo metido te recuerda un insecto o alguna cosa así que se está moviendo por dentro de su cuerpo ayuda ves que el tío se va arrastrando hacia vosotros me cago en los que estáis detrás me cago en la puta pero esto no es esto no es normal y tan normal que no es porque en el momento que estás diciendo eso estalla la espalda del individuo salpicando sangre para todos lados ahora sí que los que estáis en el pasillo veis que salta una chorrera de sangre tremenda y suceden varias cosas a la vez del cuerpo del individuo ves que salen dos criaturas que parecen una especie de arañas con patas así como bueno como si fueran unas centollas bien grandes de este tamaño aproximadamente una cosa bien grande con unas patas peludas y enormes pero lo que es la parte central de la criatura en vez de ser la de un insecto algo parecido tiene una forma como de carne que se va retorciendo entre sí y veis que tiene como una especie de bocas ojos que se van mezclando una criatura bastante asquerosa humanoides no 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 estas tienen forma como de arañas de este tamaño aproximadamente con unas patas largas que han salido del muerto bien eso en primer lugar los dos que estáis viéndolo ya en directo me hacéis una tirada de terror con menos dos de penalización me gusta porque el terror es espíritu ¿no? es espíritu efectivamente yo tiro un de cuatro espera que voy a lanzar no fuck yo no la supero me gusta porque dice ya del muerto yo un uno y un dos tampoco es nada vale no la superáis perfecto la situación es sorprendente le ha explotado la espalda no creo que vaya seguido no no el tío acaba de quedar tirado del suelo está en espasmos pero ha explotado la espalda porque esas cosas han salido desde dentro de él y han salido bueno para afuera vosotros sentís un asco y una náusea lógica al ver la muerte del individuo pero también al ver estas criaturas extrañas estáis aturdidos esto quiere decir en Savage World que para estar aturdidos es que podéis hacer movimientos gratuitos y moveros no podéis atacar ni hacer nada más para desaturdiros tenéis que sacar una tirada de espíritu porque ahora vamos a entrar en fase de combate vale es la situación actual los que estáis atrás habéis visto una chorreada de sangre y ves que vuestros compañeros ponen cara de susto tremendo pero aún no sabéis que está sucediendo carano yo me caigo al suelo que diablos está pasando bien voy a dar cartas para situarnos ya me cago en la leche puta yo no digo nada directamente me he hecho atrás vale lo primero que hacen es las dos cosas que parecen arañas arañas centollas gigantes con carne y ese aspecto siniestro corren a toda velocidad a gran velocidad hacia vosotros dos a los que estáis delante hacia Dustin y Stuart cada una de ellas pega un salto intentando impactaros vuestra defensa en combate la tenéis en la ficha vamos a ver Dustin tiene una defensa de la puse yo bueno lo que tengáis la mitad lo que tengáis en pelear más dos es decir pelear Dustin tiene seis Dustin tiene una defensa de cinco y Stuart tiene una defensa pelear cuatro y dos seis y Stuart de seis entonces yo con mis tiradas tengo que conseguir con las tiradas que tienen estas criaturas tengo que conseguir alcanzar esa defensa para daros vamos allá ok una cada uno supongo cada uno tiene una una de estas criaturas que les viene encima vale y vamos allá a luchar de ocho muy bien tiro por la primera son estas criaturas son extras es decir no tiran dado de salvaje uy me lo está tirando igual pero se lo voy a quitar nada la primera de ellas falla la que atacaba Dustin y la segunda la segunda que atacaba Stuart si lo alcanza y ahora vamos a ver el daño que le hace el daño que le hace esta criatura es un dado de ocho vamos allá todos estamos pensando en el mismo chico sí callar todos que no me entere yo vale vale lo que hace la criatura es un cuatro de daño como la dureza de Dustin digo de perdón de Stuart es superior a cuatro creo que su dureza si no me equivoco el vigor de Dustin vigor de un vigor ocho tienes entonces tu dureza es seis la criatura se lanza sobre ti pero no logra ves que se lanza la garra por encima tuya pero no te logra alcanzar Dustin mientras tanto está bueno Stuart sé que se cayó al suelo sí yo me caí al suelo el susto te incorporas tirando para atrás el bicho imagino intentándolo sí mientras grito lo aparto como si fuera una cucaracha que se tira en la cabeza perfecto el siguiente en actuar es Dustin Dustin en primer lugar haz una tirada de espíritu para ver si te recuperas y puedes actuar con normalidad ok ¿qué he necesitado para recuperarme? tirar espíritu tu espíritu es un éxito sacar más de cuatro un éxito cuatro o más lanzo he sacado un seis perfecto un seis que ha explotado y se convierte en un once con eso ya te recuperas y entonces puedes actuar normal en combate en Savage War puedes moverte y realizar una acción sin ningún tipo de penalizaciones ¿de acuerdo? vale yo llevo un fusil quiero alejarme hacia detrás y disparar vale así vamos te intentas alejar hacia atrás y al hacerlo la criatura lanza un nuevo ataque tiene derecho a ello porque siempre que te retires de un combate de melee el que esté atacándote puede intentar impactarte ¿de acuerdo? te retiras para atrás de todos modos es una buena cosa lo que has hecho porque en cuerpo a cuerpo no puedes usar el fusil podrías darle golpes con él pero no podrías dispararle pero si no quiero disparar ojo que es una cosa una cosa pequeñita ojo que no eso que es el tamaño es un tamaño es un tamaño es un tamaño de ganache bien esto no pero casi bien vamos allá quiero un punto en el que me sigilo me importa lo más mínimo quiero matar a ese bichito me da bastante de acuerdo retrocedes para atrás la criatura te lanza un ataque vamos allá intenta impactarte pero tú te retiras para atrás y levantas el fusil y dices me cago en la puta y abres fuego dispara tiras el dado que tengas en disparo y la dificultad es 4 porque la tienes al lado disparo es una habilidad disparar un de 4 un de 4 eso pinta mal recuerda que siempre tienes el dado de 6 joder va a pintar mal un 4 y otro dado un 6 bien tu ráfaga impacta en la criatura y ahora es el momento de hacerle el daño tiras 2 dados de 6 de daño voy 1, 2 ahí tiraste 3 dados porque te tira porque te tira el dado salvaje también nada descontamos en este caso siempre vamos a descontar el último para no liarnos entonces quiere decir que haces un 10 vamos allá contra la dureza de la criatura que es un 4 así que la impactas y haces un aumento el disparo que haces disparas una ráfaga y ves que la criatura estalla en pedazos con tu disparo y quedan las patas pues saltando por ahí sin que te llegue a suceder nada te retorcedes un poco más mientras ves que Stuart tiene a la otra encima ojo un detalle que ya os digo ahora si disparáis con alguien que está cuerpo a cuerpo si resulta que en uno de los dados sacáis un 1 le dais a vuestro compañero no o sea yo en ese momento veo que le dispara y digo ni se te oscura disparar aquí bien el siguiente que hay que actuar es Luke que está atrás en el pasillo estás viendo que tus enemigos están disparando pero todavía no has visto ni a lo que ni que está pasando Luke Luke Gema es que no sé qué hacer salta encima de mi bicho porfa me tiene una patada yo llevo arma o algo dímelo tú dímelo tú no lo llevas vale lo llevo ojo que estás muy lejos que estás muy lejos no disparéis yo he dicho eso yo he oído el grito no disparéis pero estoy muy muy lejos o podrías parar podrías podrías todavía tienes que verlo podrías acercarte al menos al dar la vuelta a la esquina y abrir fuego no estés en una distancia excesiva vale pues me acerco y intento dispararle a lo que Luke se aproxima dispuesto con su fusil y se queda sorprendido al ver la criatura que está atacando a su compañero haz una tirada de espíritu para ver si te afecta el impacto del miedo que vas a disparar en una habitación oscura que el suelo está negro que no me vas a ver ya ha funcionado no sé no vimos la tirada el 2 y el 5 estaban ya antes creo sí sí yo creo que sí 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 es que no me dale a limpiar o dale a refrescar a ver si se te descolgó no pero le puedes dar directamente al lado sí sí claro vale espera a ver ahora sí al dibujito del lado ahora sí vale 5 perfecto pero no la tarde abajo abajo menos 2 menos 2 que te da la visión de estas criaturas te queda un 3 con lo cual te quedas aturdida por la visión Luke se queda aturdido por la visión de las monstruosidades haz otra nueva tirada de espíritu para ver si te desaturdes en este asalto no te desaturdes entonces lo que sucede es que Luke aparece por la esquina va a disparar y se queda pasmao mirando la criatura que tiene encima vuestro compañero no sé si eso es bueno o malo la verdad para qué suerte que aún así no dispare imagínate dispara aturdido sí sí vamos allá el siguiente en actuar es Tom Tom que te veo vale antes de meterme para ahí dentro yo que no llevo arma veo algún palo yo soy muy alguna cosa dentro de esa fábrica que pueda utilizar como arma contundente echas un vistazo así rápidamente alrededor y ves que hay tiradas unas tuberías de plomo en el suelo que parecen ideales como para utilizar como para un arma contundente me gusta la tubería de plomo te daría un dado de 6 más lo que tengas de fuerza si lo usas cuerpo a cuerpo pillo tubería y me voy para adentro para el lío bien coges la tubería del suelo y te mueves hacia donde están tus compañeros cuando llegas allí ves efectivamente a la criatura que está encima de tu amigo y haz una tirada de espíritu para ver si te sobrevives al terror tienes un menos 2 amigo amigo tampoco bueno lo conocimos por ahí alegro pues fallo fallas entonces te quedas aturdido haz una tirada nueva de espíritu para ver si te desaturdes en este asalto con el cuerpo a cuerpo sí que no no pasa nada bien y aparte como estáis 2 contra el cangrejo gigante este tienes un más 1 porque tienes el soporte de tu compañero así que puedes atacar pues después de ese momento de Bahío que se me va un poco la cabeza al ver la escena así un tanto dantesca algo bizarra sin saber qué carajo es eso voy a golpearlo sería con pelear ¿no? con pelear efectivamente reza amigo mío fallo y ves que llevaban un más 1 un más 2 llevabas un más 1 aún así no logras con la sorpresa que te da ver a la criatura aunque no te queda o sea te quedas un momento pasmado te recuperas intentas golpearla pero ya el bicho se ha movido por encima y la barra de metal golpea al lado de Stuart que sigue peleando y de hecho le toca ahora sacarse de encima a esta criatura estás peleando con ella Stuart también tienes un más 1 que te da a su vez la ayuda de Tom que está contigo ayuda ayuda entonces qué tirada qué tirada qué tirada qué vas a hacer exactamente pues teniendo en cuenta que la tengo encima y estoy así bueno no estoy en no estoy en el terror o no no había llegado fallaste fallaste la tirada de espíritu o la habías pasado sí sí yo creo que la fallaste vale tira primero tira el primero espíritu para ver si te desaturdes vale sí te desaturdes sin problema perfecto entonces ahora puedes actuar de forma normal quiero cogerla y romperla con mis manos muy bien es una tirada de pelear y lo que vas a utilizar para el daño es la fuerza que tengas el dado de fuerza que tengas fuerza de 8 vale pues primero tiras para atacar para pelea vale muy bien golpeas a la criatura la agarras fuertemente con tus manos y tiras de allá vamos a ver 6 y 4 10 la criatura tiene una defensa de 6 vale no es un aumento es un ataque normal la impactas y ahora tira un dado de 8 para ver que daño le haces el dado de 8 no tiene dado salvaje vale sería 2 tiras de la criatura pero no logras partir las patas se sigue rebulliendo encima tuya para intentar volver a atacarte vuelvo a dar cartas siguiente asalto vale esta vez Dustin es el primero ok yo quiero patalearle y quitársela de encima de una patada perfecto eh haz una tirada de pelear contra la dificultad de la defensa de la criatura vale pelear contra 6 ¿se ha ayudado de este explosivo? sí en pelear sí excepto en el daño entonces hay explosivos vale un 4 y un 3 vale tienes un más 2 porque estáis ahora mismo 3 contra la araña de acuerdo peleando 3 contra la araña con lo cual al sumarle el más 2 ese 4 se convierte en un 6 y efectivamente tu patada entra y golpea a la criatura haz la tirada de daño que sería lo que tengas en fuerza en fuerza un 4 vale pues vuelvo a lanzar un 4 vale he sacado un 6 de explosivo así que supongo es un 4 no porque en el daño no hay explosivo solo se queda el 4 le pegas una patada a la araña que la desestabiliza un poco pero no logras sacarla de encima de tu compañero es el momento hay tantas cosas que están volando cerca de mi cabeza sí, ¿verdad? que la araña es lo que menos te preocupa ahora mismo bien deja de moverte el daño es que le hago un poco ¿no? no aquí hay o le haces herida o lo aturdes o no le haces nada está ahí pateándose te mira cabreada sí a lo mejor sí a lo mejor está enfadada por algo bien ¿Tom? pues pues vamos a intentarlo otra vez que es realmente bien ahora tienes un más 2 a la tirada malo será esto era pelear con un más 4 le doy pero justito con el más 2 sería un 5 o no no, no es un 6 golpeas nuevamente y ves que entre hay que entender que la araña está encima de tu compañero están los dos rebulliendo y o sea la barra va de nuevo por encima de la cabeza del pobre Stuart vamos allá siguiente actual es la araña la araña sigue emperrada en clavar a Stuart de alguna manera así que lo voy a intentar pero no logra impactarlo bien Stuart sigues vivo con la araña encima te toca igual quiero partirla por la mitad con mis propias manos muy bien tienes un más 2 ahora que te dan tus compañeros era el de 8 3 y 2 un 5 entonces sigues peleando con la criatura ves que la apartas a un lado la criatura se regule y no eres capaz todavía de acabar con ella y Luke que está un poco más atrás con su fusil que va a hacer Luke a ver dónde está la araña la araña está encima en realidad la araña está en el medio de 4 tontos que no son capaces de tocarla de 3 que están ahí peleándose con una fentolla gigante y es un poco caótica es que si intentó dispararle podría darle a alguien efectivamente o que le metas con el arma o una patada puedes intentar darle con el arma con lo cual sería un ataque de pelear contra dificultad 6 y le sumarías a tu fuerza un dado de 4 por la curata del arma vale pues le intento dar con el arma vale dale tienes un más 3 ahora porque sois 4 zurrándole a la araña pobre bicho es que me da pena es que me da pena ya el pobre y es 4 vale que sacaste es un 2 nada lo que tengas en pelear pero el lado cual es el primer el lado de 4 es el primero un de 8 pero que tienes tú en pelear espera en pelear tengo un de 8 un de 8 vale entonces es el tercer dado si los dados arriba pone el número máximo que es me ha costado mucho darme cuenta es verdad si lo pone arriba pone 4 6 8 0 es lo mismo 0 0 y 12 el 20 vale no lo sabía yo estaba contando las caritas jolín yo es que por el dibujo me acuerdo si no yo por el dibujo no te tiro el lado salvaje te lo voy a tirar yo vale vale un 6 3 9 sacaste le dabas igual bien 10 11 12 no lo sacas con un aumento con el lado salvaje entonces ahora lo que tiras es lo que tengas en fuerza en tu caso de 4 vale tienes más un de 4 o sea tiras dos dados de 4 más un de 6 joder por el aumento en el daño vamos a ver ahí van 1 así le hiciste 3 y ahora tira un dado de 6 vale 3 y 3 6 6 vale de acuerdo atraviesas a la criatura la defensa de la criatura la golpeas y ves que queda como noqueada está aturdida la criatura de acuerdo si volvéis a aturdirla o le hacéis daño la mataríais porque es una extra y ella tiene que hacer igual que vosotros en el próximo asalto una tirada para recuperarse Gemma asegúrate de que tienes marcado la casilla de dados salvaje porque no te está tirando dados salvaje cuando tiras paso turno es que como lo había vuelto a a cargar vale pues ponle claro cargar no no lo había vuelto a poner no me había dado cuenta ahora vale pon todo y ponte los 3 venis también en los contadores vale perfecto y ahora le toca de nuevo a Dustin Dustin yo por favor mátalo se ha quedado contra encima de negro o se ha quedado al suelo a un lado ya no lo tengo encima ya no lo tengo encima a un lado pero aunque dispares le puedes dar a tus compañeros porque están moviéndose alrededor quiero coger la culata y aplastarla así pa 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 tirada de ataque de pelea hoy pelea es un de 8 no ese no soy yo perdón pelea es un de 6 vale tiro tienes un más 3 porque estáis 4 peleando contra ella vale he sacado un 5 y un 2 en el otro dado en el salvaje más un más 3 es un 8 vale la alcanzas tira ahora para el daño es lo que tengas en fuerza más un de 4 o sea 2 de 4 vale pues lanzo 2 de 4 el dado salvaje no lo contamos creo que he hecho algo muy tocho no estoy seguro porque hay 2 de 4 porque son muy amarillos es que no sé qué pasó pero yo no lo veo que se me ha se me ha desconectado aquí un momento he tirado 4 luego un 1 un 4 y un 1 no estoy seguro de cómo va del todo has explotado dos veces el dado de 4 madre mía vale vale entonces lo que sucede directamente es que Dustin en un arranque de furia agarra la culata del rifle empieza a golpear a machacar el bicho veis que salta sangre verduzca para todos lados y bueno queda el bicho hecho una papa en el suelo y las patas todavía se mueven un poco el lugar en el que os encontráis ahora en estos baños industriales estas duchas industriales están ahora salpicadas de sangre toda la pared todo el suelo la sangre verduzca de las criaturas los restos del tío que tenía trozos de metal y recuperáis aire un momento pero os quedáis sorprendidos al ver como la sangre del individuo que murió y la vuestra sangre bueno vosotros no hicieron ninguna herida la sangre del tío que murió es absorbida inmediatamente por el suelo de la fábrica no así la sangre verduzca que corresponde con las arañas estas extrañas que os han atacado que carajo es eso me cago en la leche la sangre no se ha subido así en suelo normal vale podemos darnos cuenta de lo que ha pasado toma desaparecido Tom es el jefe o se llamaba otro Tom salió Harry Harry desaparecido que acabamos de matar casi dos putas arañas que han salido de un tiro de metal vámonos de aquí no necesito que me lo digas dos veces joder voy a por mi rifle bien deshacéis el camino hasta el despacho bueno antes ahora que está muerto le damos una patada quiero darle una patadita al tío de metal y revisar si lleva algo encima bien yo no me acerco echas echas una patadita primero la patadita en la cabeza cuando le veo acercarse al tío de metal me quedo así con el rifle apuntando al tío pongo un guardia te quedas en guardia mientras tu compañero le da una patada al individuo de metal y echa un vistazo a ver si tiene algo en realidad el individuo está desnudo totalmente y lo que tiene son los trozos de metal y ninguno parece que valga para guardar ningún artilugio sin embargo sí que te fijas que alguien se ha molestado en marcarle al fuego en un trozo de la espalda que todavía tiene entero después de haber explotado las criaturas le han puesto una L alrededor de lo que parece ser un círculo hecho de espinas trenzadas o sea alguien como si hubiera marcado como si fuera una res la verdad es que después de todo lo que le han hecho esto es lo más leve pero te llama igualmente la atención una L no llama nada una L vale vamos a por las mochilas chicos bueno os hago partícipes de este horrible descubrimiento y antes de irme le doy una última patada en la cabeza con todas mis energías bien das otra patada ves que le dobla la cabeza y la mandíbula de metal se desencaja es una situación bastante desagradable y retrocedéis un poco hasta hasta la entrada hasta el pasillo imagino para volver al lugar donde veniste después de todo esto no tiene otra salida y es cuando retrocedéis cuando notáis algo extraño en las paredes y es que todo está bastante más oscuro pero también es como si hubiera una especie de limo rojizo o carne pegada en algunas zonas del pasillo es decir el pasillo está como lo habíais visto antes es un pasillo industrial de piedra están todavía alguna parte de los grafitis pero veis como si hubiera trozos de carne sangrante colgando de zonas del pasillo que evidentemente antes no estaba esta situación cada vez es más extraña cuando entras en zonas a Island Hill una cosa así yo cuando veo eso digo chicos a por las mochilas rápido esperad de verdad vais a pasar corriendo por ahí joder habrá que pasar por ahí joder echáis un vistazo al pasillo efectivamente está lleno de sangre carne y tiene un olor intenso un olor a putrefacción a a desecho a matadero a sangre cuando la sangre el olor metálico que tiene y empezáis a avanzar a través del pasillo que incluso chapotea un poco el suelo veis que está con esta misma substancia que no sabríais lo que es incluso os da la sensación de que hay una especie de pulsación alrededor vuestra como si notarais como si esto estuviera vivo si la fábrica estuviera cobrando algún tipo de vida interna mientras corréis hacia donde tendrían que estar las mochilas doblaís una esquina y de pronto veis una sombra que pasa por uno de los pasillos así rápidamente una cosa que no lleguéis a ver lo que es sino que es solamente una sombra que pasa rápidamente y un poco más adelante está la sombra está al final del pasillo digamos que ha pasado de forma transversal por un pasillo que se cruza y vuestras mochilas están en mitad del pasillo en la puerta de la izquierda en mitad del pasillo en la puerta no en el pasillo sino en la habitación claro vosotros a ver dobla estáis una esquina entonces veis un pasillo largo imagínate 12 o 15 metros y al fondo lo atraviesa otro pasillo transversal que es el que va precisamente para abajo para volver pero nosotros las mochilas estaban en la sala donde estaba claro claro y ahora están en mitad de la no 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 digo que donde está vuestra sala es una puerta que está en mitad del pasillo ya lo pillo yo indico con la mano a la habitación a la de las mochilas habiendo habiendo la sombra de la habitación teniendo en cuenta o sea digo no hay tiempo para las mochilas tenemos que salir de aquí por patas has visto eso necesitamos las putas linternas y lo que podamos llevarnos de allí no creo que podamos volver a esta habitación después el dinero está ahí ah y también querrás llevarte el dinero no has visto que te acaba de atacar dos malditas bolas de carne con patas casi no lo cuento podrían mirarnos que voy a vivir a las maldivas vamos a por las putas mochilas y nos vamos de aquí pero que pesan cuando ellos discuten yo avanzo bien ¿cómo avanzas? rápidamente con sigilo rápidamente a ver nosotros que discutíamos mientras corríamos ah no 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 a mí me he terminado me digáis lo contrario os veo parados bien veis que Tom pese a ser el más gordo de todos y que le cuesta más correr es el que va adelante no es nada del otro mundo es un defecto que tiene su personaje veis que dobla la esquina y se mete rápidamente en el despacho y veis que las mochilas siguen ahí tiradas sigue faltando Harry por supuesto y bien los demás vais corriendo detrás de él yo sigo a Tom viendo que adentro me meto y digo vale chicos inventario rápido tenemos que ir que tenemos en la mochila prepararnos e irnos de aquí con lo que podamos cargar del dinero bien cerráis la puerta me imagino estáis metidos en el despacho discutiendo qué es lo que vais a hacer lo que tenéis ahí son las mochilas con todo el equipamiento el botiquín las linternas que habíais solicitado en su momento sabéis la ubicación de las cosas en la fábrica es decir los podéis mover con bastante soltura a través de ella porque os habéis preocupado de memorizarlas con vistas a que fuera la policía quien os persiguiera y el dinero por supuesto está bien yo lo primero que hago es coger una de las mochilas que supongo ser la mía y ponerme la lámpara en la cabeza bien coges la lámpara te haces un apaño para ponértela en la cabeza de hecho te ayuda si te ayuda vamos a ver creo que es Tom precisamente que es el que tiene MacGyver podría ayudarte para convertir la lámpara porque son lámparas gordas con unos cinturones y unas bridas podrías hacer que se podían llevar colgando así por un lateral para que alumbraran a la vez que avanzáis yo lo llamo Cebo bien alguien más se va a poner la lámpara en la cabeza no yo aparte de Dustin Dustin Luke vale yo también bien Tom y Stuart es el que se lo tuvo más con más reticencia ¿no? puedes ponértela también en el arma Stuart no tengo arma pues coge una maldita sea eso necesitas un puto fusil ¿no había armas en las mochilas? ¿no pedimos armas nuevas? no, no, no no, claro no llegamos a pedirlas porque cuando dijo cuando dijo Tom no, Dustin cuando dijo Dustin te dijo que cómo las íbamos a perder al final he perdido el arma eso es un problema no tienes arma Stuart está sin arma una cosa la deje en la furgoneta el que decía que era profesional no sé qué no, dije profesional era el otro claro el que vive con el profesional bien ¿vais a coger las mochilas de dinero? yo la otra mochila es fácil de llevar ¿no? la de los suministros es llevablemente fácil no era pesada si es grande por eso yo no la he pero si llevaba agua y de todo con cara de vida de agua y demás vale pues yo conforme veo que todo pesa cojo de la mochila dejo lo justo una botella de agua un poco de comida el botiquín en todas las mochilas tiene un botiquín o solo hay uno hay un botiquín hay un botiquín vale y meto hago hueco dejo lo mismo que quepa dentro de la mochila porque la otra bolsa va a ser incómoda de llevar supongo que es una bolsa de mano tipo de deporte si es una bolsa de deportes vale quiero meter la mochila de espalda el dinero que pueda llevar de una bolsa si cargas la mochila al máximo la mochila te supondrá un menos uno a todas las tiradas que hagas menos la llave es cargada hasta que punto puedo no cargarla tanto yo que lo veo muy entusiasmado Justin 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 a ver me giro para verle relájate ya que el negro no tiene arma que cargué estamos corriendo está bien como que relajante que se nos comen los bichos es que yo estoy viendo con una tranquilidad estáis ahí venga a ver ahora meto la agüita esto pesa mucho venga voy a sacarlo por favor caballeros vámonos a la furgoneta la furgoneta la habéis tirado no la furgoneta no está ah ya la habéis tirado ya claro como que ya pero pero entonces todas las cosas que había en la furgoneta ¿os la habéis llevado? la mochila el dinero y mi arma mi arma estaba en la furgoneta pues la verdad ha cogido ah habéis tirado el arma al contenedor cada uno ha cogido su arma cuando estáis discutiendo y hablando cuando estáis discutiendo y hablando algo golpea la puerta de la habitación en la que estáis una puerta de metal de un despacho algo la golpea pero no la llega a abrir yo aprovecho y digo vamos ¿qué ha sido eso? y llevo la mochila que se le iba a dar al negro a Tom que no soy yo por favor aprendeos mi nombre soy Stuart por el amor de Dios aprendeos mi nombre esto ya esto ya está rozando el castaño oscuro pues me quedo así y la dejo bajar un poco lenta y digo van a banear el directo ya te digo encima pone el negro deporteador es que es la lente pero ¿cómo que me has apoyado contra la puerta? no no que te lleven para ti que lleves las mochilas ¿entiendes? te miro te miro con la mayor te miro con la mayor cara asesino que puede una que pone que puede poner Terry Crew no puedes mirarme con cara asesino porque no te he llegado a dar la mochila no entro en que te le iba a dar el objeto de toma la he bajado porque ha habido un golpe en la puerta Dios bien ¿salidas? aparte de la puerta ninguna bueno haz una tirada de bueno no hace falta una tirada de notar echas un vistazo y ves que la única salida que podría haber aquí aparte de la puerta es uno de los conductos de ventilación que hay por toda la por toda la fábrica wow y desde esta habitación podemos acceder al conducto ¿eh? desde la habitación podemos acceder al conducto desde la habitación toda la fábrica tiene una serie de conductos de ventilación bastante amplios por los que os podríais meter Tom lo podría tener un poco más complicado por su obesidad sí tendrías que moverte con bastante más dificultad pero se podría alguien a él le llamáis Tom y no le llamáis el gordo yo estoy intentando llamar por el nombre a todos que queden claros espero que lleguemos al diga ¿sabes? por favor tenemos que estar asustados se puede quedar asustados pues les indico o bien subimos por ahí o nos enfrentamos a eso y no tengo muchas ganas he visto pero es que por ahí puede haber bichos de esos también joder yo he visto la película Alien ahí no me meto joder yo voto por coger las armas quien tenga y salir corriendo de aquí cogemos lo que podamos y ya esto en el momento de las de salir desde la puerta en la que estamos ¿cuál es la salida más próxima que tenemos memorizada? por donde visteis a la sombra pasar y está nada a cinco minutos corriendo por el pasillo vamos sería doblar e ir recto hacia una de las salidas ¿hay alguna salida? sí en el otro sentido tendríais que recorrer una parte de la fábrica varios pasillos y hay una salida que debería dar a una salida de incendios yo hay más salidas pero están más lejos esas son las dos más cercanas estas son las dos salidas más cercanas voto por escuchar a ver si sigue algo ahí fuera abrir la puerta e intentar salir por la más cercana y si oímos algo ir para la otra y nos vamos de aquí corriendo joder si está ahí fuera está golpeando la puerta ¿sigue golpeando? no hubo un golpe seco y luego se paró la cosa vale yo voto pues podría uno abrir la puerta y el resto lo coseis a ti y otros con las armas por si acaso adivino adivino quién va a ser ese uno voto porque Stuart abra la puerta ya que te presentas voluntario Stuart abre la puerta y Tom y yo que tenemos armas pues la montamos voy a querer voy a querer la parte de uno de vosotros del dinero por esto si la quieres tendrás que cargar con ella pero para qué quieres ahora el dinero si antes has dicho que dejemos el dinero ahora te importa el dinero cuando lo use cuando te importa el dinero voy a la venga abre me preparo con la cañería apuntad eh bastardos Stuart ¿cómo vas a abrir la puerta exactamente? la puerta entiendo que se abre hacia adentro sí vale pues eh mmm lo más óptimo para que no se la hagas muerto es meterte detrás de la puerta o sea abrir y taparte claro me refiero ¿hay hueco para abrirla y ponerme detrás? sí es una puerta de metal o está muy pegada a la pared de la de la izquierda no hay un hueco hay un hueco para ponerlo y es de metal es una puerta de metal vale entonces mi idea es eso abrirla corriendo y estamparme contra la pared y usarla esta de metal como escudo por si fuese a se desvía alguna bala bien entiendo que entonces Dustin y Luke están apuntando con sus rifles hacia el exterior y Tom está preparado con la barra de de plomo ¿verdad? correcto sí bien Stuart se adelanta se acerca a la puerta agarra con cuidado si Tom tampoco tiene pistolas yo pensaba que sí que llevaba me habéis liado cabritos pensaba que se ha disparado los tres ¿qué está pasando en este rol? por favor es que estáis constantemente queriendo que muera es que o sea estáis forzando el cliché ahora entiendo los directos de cine no 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 sí sí voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo agarro la puerta eres al que no le funciona la cámara está siempre en negro eso ya es una señal bien el caso es que Stuart agarra la puerta con cuidado y tira de ella rápidamente para situarse detrás mientras los demás apuntan al pasillo preparados para cualquier cosa y el pasillo aparece ante ellos vacío pero veis que la parte carnosa que estaba tomando la la fábrica cada vez es mayor más amplia y está cubriendo casi todas las paredes y empieza a cubrir el suelo del pasillo cae un limo verdoso del techo al suelo hace una tirada de miedo una tirada de espíritu todos menos Stuart que está detrás de la puerta y no ve nada preguntándose por qué no se oen disparos exactamente vale espíritu yo tengo un D4 en esto también entra el explosivo ¿no? sí vale Tom tiene una pifia la de miedo ¿cuál es? espíritu espíritu vale yo he sacado un 1 y un 3 fallas también Luke la saca bien Luke permanece atento con el rifle preparado Dustin está impactado por lo que ha visto se siente un poco mareado un poco estás incapacitado de de espíritu si hubiera cualquier tipo de combate ahora pero la peor parte se la lleva Tom que deja caer la la barra de hierro que tiene en la mano y se queda alucinado mirando hacia la imposibilidad que resulta ver este tipo de de cosa enfrente a él en una un pasillo carnoso lo que has hecho es una tirada ahora tienes que hacer una tirada en la tabla de miedo porque has sacado una pifia entonces tiras un dado de 20 y ya te digo cuanto más alto sea peor para ti es el único caso en el cura tirada es peor la parte superior a ver que te sucede a ver ah no tiras un dado de 6 que te he visto el de 20 vale es un 1 el salvaje no cuenta ¿en serio? bien uuuh es más o sea te sientes tan impresionado que te viene un ataque de adrenalina y te sientes inspirado si tuvieras cualquier tipo de ataque en estos momentos sería como si hubieras sacado un joker en las cartas y tendrías un más 2 al ataque los demás estáis impresionados pero os recuperáis y Dustin pues está un poco así shockeado pero bueno se logra rehacer el caso es que tenéis antes de vosotros un pasillo de carne propiamente dicho este personaje es que se infarta un momento sabes pero ya después reacciona bien vale a todo esto Stuart está detrás de la puerta y no oye disparos ni nada ¿qué hay chicos? ¿qué hay? yo le digo shh y quiero lanzar algo un objeto pequeño una piedra hacia afuera a ver si algo reacciona bien coges una lata de las que habéis descartado de la mochila y la tiras hacia el exterior cuando la lata cae fuera ves de pronto que una de esas criaturas con forma de cangrejo salta encima de ella la engancha y se la lleva saltando de nuevo fuera de la visión vuestra ¿abrís fuego contra la criatura o no? yo me mantengo no disparo porque si se ha ido de visión ha sido un momento podríais haber disparado o sea tenéis el reflejo suficiente yo os pregunto si queréis dispararlo o dejáis que coja la lata y salga ahora no dispara yo creo que por el susto se tendría que haber soltado el gatillo ya pero bueno cuenta como susto precisamente esta Shaken tendría que hacer una tirada de espíritu para recuperarse en realidad se ha quedado pasmao con el terror que ve la cosa y no tenéis que tirar ahora de nuevo cada vez que veáis un cangrejo vale el terror no es acumulativo con cada bicho porque es más bien tipo pulp más pulp que otra cosa vale ves la criatura que se va es decir que hay cosas de esas en el pasillo como mínimo vale una cosa voy recogiendo la barra de hierro mientras toca a Stuart te llamo Stuart Stuart